¡Soooooo! ¡Gonzor! Hijita, para tu cumpleaños. Fue Fertileña, hijita. Tranquila, ya se viene la Guaruchurinita. Año 15, producciones. Para mi compadre Bryan. Año 15. Bryan, el chico más fiel, el hombre más sincero. Él es Bryan Domínguez. Sí, señores, Bryan Domínguez. ¡Buenas Bryan! La gente de la historia. Guitarra chichera. No dejen de cantar. Militas melodías. Quien se recordar. Ojalá que se fue. Por otro cariño. Me dejó solito. Con este gran honor. Ojalá que se fue. Por otro cariño. Me dejó solito. Con este gran dolor. Guitarra chichera. Salud para José. Salud para José. Salud para José de Venezuela. Rico. Para Fernando Vázquez en el cielo. Buena Bryan. Buena Fernando. Nandito, Nandito. Alexito de Ancieta. Buena Percy García. Buena. Buena Percy. Guitarra chichera. No dejen de tocar. Militas melodías. Que hacen de colgar. A la que se fue. Por otro cariño. Me dejó solito. Con este gran dolor. A la que se fue. Por otro cariño. Me dejó solito. Con este gran dolor. Que rico. Para la gente de Agustino. La gente de la victoria. La gente de la victoria. Po, po, po. 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 Po. Po, po. 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 Po, po. Po. Te amo mucho, para mi madre se le da un saludo grande, inmenso, te amo vieja, vamos negra. Tú me juraste, quedarme siempre, toda la vida, y ahora te marchas con tu querido, interesada. Venderá tu beso, venderá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hallarás. Tú me juraste, quedarme siempre, toda la vida, y ahora te marchas con tu cariño, interesada. Venderá tu beso, venderá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hallarás. Venderá tu beso, venderá tu cuerpo, amor como el mío, nunca lo hallarás. Las canciones que te daban, al escucharte hacen llorar, lo felices que hemos sido, cuando estabas junto a mí, cuando estabas junto a mí. María Soledad. Hasta la muerte a nueve. Buenas sombrita. Maguita, Sardien Porres. Para Pepex, maná, fialdad Pepex. Feliz cumpleaños, Silvia, Silvia Nocheto. Feliz cumpleaños. Buenas, Ricardito. Bolescita Azul. Bolescita Azul, tú que llevas el amor, dulce recuerdo de mi pasión, el canto de los vientos. Bolsita azul, llevas mi vida Tú en tu perfume, con tus encantos Mueren mis penas Bolsita azul Bolsita azul Ahí, bueno milagros Ese es Marvin Salud para Caramelos, buena Caramelos Odio 15, producciones Salud para Marquitos Ángel Cornejo Bolsita azul Tú que llevas el amor Dulce recuerdo de mi pasión El canto de los vientos Bolsita azul Lleva mi vida De tu perfume, con tus encantos Mueren mis penas Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Rico Buenas Chile Oye Adelante Marvin Adelante Marvin Ese Marvin Barbarino Yosimar Pérez La Marina Yudí Palacios Con cariño Buena Yosimar Pérez Buena puta Ese cuca Yo era una muchacha De mirada triste Que se decía De su salida Estaba sola Sin tener amor Más un suspiro Más una lágrima Solo nos da al guía De un amor prohibido Que no llegará Jamás Buena Anthony Ay Cuchi Cuchi Buena Ricardo Buena Omar Era una muchacha De mirada triste Que se decía De su soledad Estaba sola No entendía Un amor Más un suspiro Más una lágrima Solo nos da al guía De un amor prohibido Que no llegará Amar Amar En cambio Ella encontró la felicidad Al descubrir Un amor de verdad Tristeza Ya no habrá hecho vida Porque encontró Un amor de verdad Pero qué triste Es estar En la salida Pero qué triste Es estar En la salida Más una lágrima Porque encontró Otro amor de verdad Pero qué triste Es estar En la salida En la salida Pero qué triste Es estar En la salida En la salida Saludos Los carabazos De bruto de bruto Adiós A las estrellas Estrellas La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Seguimos 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 Con toda La cumbia La cumbia Seguimos Reencontro Emocionados En la salida Hoy En verdad Emocionadísimos Seguimos Emocionados Acá Con todo Este tremendo Repertorio La cumbia La cumbia